Escúchame, así dice el Señor, quiero que te me calmes, porque es que en tanta ansiedad tú no estás oyendo mi voz Es que la ansiedad te quita la lucidez y yo te necesito lúcido, sobrio, demostrándole al enemigo que eso no le da para turbarte a ti Que eso era antes, que cualquier cosita a ti te sacaba de casilla, revelame ahora quién tú eres Revelale de qué yo te hice, revela del material que tú estás hecho, vamos campeón mío, dice el Señor, vamos, vamos, vamos Que en Cristo somos más que vencedores, vas a estar con quien venció al diablo dentro de ti Y vas a actuar como si fuera el que te estuviera venciendo, en serio, escucha lo que te voy a decir Quien lo venció, vive dentro de ti por medio de su santo espíritu, Él le teme a lo que tú tienes Pero Él por la bulla que hace, por los ruidos que emite, por la musaraña que hace, te desenfoca Llegó el tiempo de que quien lo desenfoque, es que yo necesito a los guerreros, esto es para guerreros Dile a tu vecino, no te desenfoques, dile, no te desenfoques